Bienvenidos una semana más a todos mis Géminis a Secreto del Cuervo Tarot Mi nombre es Curi, esta semana vamos a echar un vistazo al ex del signo de Géminis en Sol, Luna, Ascendente o Venus Vamos a ver cuál es el mensaje que cae, que está más fuerte esta semana para ustedes Si hay amor, si hay arrepentimiento, si hay posibilidad de reconciliación Si hay alguien metido de por medio, alguien kármico, etc, etc, etc Géminis, recordarte un segundo nada más antes de dar comienzo a la lectura El Instagram de Secreto del Cuervo, donde poco a poco hablo sobre astrología, astronomía, carta astral y demás Y bueno, invitarte cordialmente a que me sigas también desde esa otra plataforma Desde el Instagram Secreto del Cuervo por si te interesa, ¿no? Entonces, ahora sí que sí, esta semana estamos utilizando nuevamente Porque les ha encantado el tarot de los gatos Vamos allá con la lectura Vamos a ver Qué noticen las cartitas Para Géminis en la lectura del ex Géminis en la lectura del ex O de la ex Recuerden que aquí leemos Las energías independientemente del sexo de cada uno No importa si eres hombre, si eres mujer Si aplica, aplica Géminis en la lectura del ex Vamos allá Tenemos energía de Tauro y de Libra Tenemos muy fuerte Libra Tenemos precisamente Géminis también Tenemos el 7 De copa En el fondo del deck Vamos a ver Géminis Esto es un poco complicado Esto es un poquito complicado Vamos a ver Algunos de mis Géminis Tienen hijos incluso Con esta persona de su pasado Aquí les vemos a ustedes siendo Madres o padres Diez Si no tienes hijos No importa No tiene por qué resonarte Pero eres una persona Bellísima Una persona Seria, trabajadora Fiel Una persona que va a luchar Por los proyectos que quiere sacar adelante Una persona Muy justa Disculpa Y de hecho esta persona lo sabe Esta persona sabe muy bien Que vales Vamos Eres la emperatriz Para esta persona Reconoce que eres la emperatriz Que eres la persona perfecta Reconoce que Tienes Las cualidades De las cuatro reinas Juntas Todos los atributos Positivos Que tiene La reina De copas De bastos De pentáculos O de espadas Todos esos atributos Están personificados En ti Ahora bien ¿Qué es lo que pasa? Estamos lidiando aquí Con un culo inquieto Con una persona Que no tiene muy claro Ni de dónde viene Ni a dónde va Tenemos una persona Que no puede apartar Sus ojos de ti Me llama muchísimo La atención De esta carta La mirada del gato ¿No? Cómo está Vamos Encimismado Tiene todos los sentidos Puestos En este juguetito Entonces Esta persona No puede apartar Sus ojos de ti Le encantas Porque realmente Esta persona Sabe El valor Que tú tienes Es como que Se queda embobado O embobada Mirándote Sin embargo Es una persona Que se distrae Con facilidad Es una persona Que Cuando está por ti Está totalmente Por ti Pero es que En algún momento Es como que Pierde el interés Pierde Es como que No Como que esta persona Tiene momentos En los que No se ubica No se ubica Yo aquí Estoy viendo Una persona Que a pesar De que se Maravillaba Contigo Esta persona Se marchó Y puede Que se haya Marchado Más de una vez Puede que sea Ese tipo De personas Que Ni contigo Ni sin ti ¿No? Es lo que estoy Viendo yo aquí ¿Qué es lo que Pasa? Esta persona Se siente Súper atraída Por ti Es lo que Lo que te Estoy explicando No puede Dejar de mirarte No puede Dejar incluso De admirarte Incluso Cuando esta persona Está lejos De ti Es como Uff ¿Qué hago yo Que no estoy Con Géminis? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Sabes lo que pasa? Que esta persona Es inestable Emocionalmente Hablando Yo no sé Si porque Le gustas Tanto Que tiene momentos En los que se siente Abrumado Y sale por patas Porque esto A veces pasa Te lo creas O no A veces pasa O porque Es una persona Que Le encantas Y reconoce Todo el valor Que tú tienes Pero A lo mejor No está preparado O preparada Para tener una relación Más seria Más estable Y entonces Pues está Un rato contigo Después se va A tontear Con otro O con otra Después vuelve Otra vez Es una persona Que no termina De irse De tu vida Esta persona Me da la sensación De que Se acerca Y se aleja Reiteradamente ¿No? Déjame decirte Que Mira Te voy a decir Una cosa Te voy a decir Una cosa La vida El universo El karma Dios Llámalo Como lo quieras llamar Está observando Esto Están observando La actitud Que tiene esta persona La paciencia Que tienes tú También Entonces A mí lo que me quieren Decir Estas cartas Tanto la justicia Como aquí Los enamorados Yo creo Que esta persona Es cuestión De tiempo Que por justicia Divina Vuelva A tu vida Que esta persona De algún modo Termine comprendiendo Lo que siente Por ti O que Difícilmente Va a encontrar A alguien Como tú Yo creo Sinceramente Que esta persona Moverá ficha En algún momento Dado Para venir A buscarte Para venir A recuperarte Por justicia Divina ¿Qué es lo que pasa? Porque esta persona Nuevamente Te digo Esta persona Se queda embobado Mirándote Esta persona Reconoce Lo que tú eres Que no eres poco Ni mucho menos ¿Qué es lo que pasa? A ti te va a tocar Tomar Una decisión Cuando esta persona Regrese a buscarte Que no lo veo Ya Pero si creo Que un poco Más adelante Esta persona Vuelve A intentar Rascar Contigo Rascar Lo que se pueda Tú tienes aquí Que tomar Una decisión Importante Tú sabrás Si le vuelves A abrir Los brazos A esta persona Si le recibes Con los brazos Abiertos Quiero decir Pero es que Realmente Sabes lo que pasa Yo veo Que aunque Esta persona Regrese Esta persona Va a volver A marcharse Va a volver A marcharse Déjame decirte Que esta persona Está ocultando algo Que le encanta Le encanta Por eso Por eso vuelve A buscarte Por eso viene Y va El problema Es porque Se va Esta persona No es libre Del todo Fíjate que a mí No me caen Cartas De que sea Una persona Que ya esté Casada O que ya tenga Un compromiso Con alguien No me salen Esas cartas Pero Esta persona Está ocultando Algo Que le impide Entregarse Al cien por cien A ti Esta persona Te miente De alguna manera Y esta persona Cada vez Que se aleja Tiene en mente Que puede Volver A la vida De Gémini Entonces Cuando esta persona Regrese A buscarte A ti te corresponde Tomar Esta decisión Que no va a ser fácil Porque una parte De ti Quiere A esta persona Una parte De ti Echa de menos A esta persona Pero En el fondo Tú sabes Tú sospechas Que esta persona Con la misma Que vuelve Se vuelve A marchar Y Tú no eres Tonto Tú estás viendo Que aquí Evidentemente Aquí hay alguna Mentira Aquí hay algo Que está haciendo Esta persona A tus espaldas Esta persona Cuidadito Cuidadito Esta persona Tiene otras opciones Tal cual Podemos estar hablando De alguien Que ya tiene Un matrimonio Una familia Alguien que ya está En relación Con alguien más Podemos estar hablando De una persona Que hoy contigo Mañana con la otra Y dentro de Tres días Con otra Y después Te vuelvo A buscar Otra vez Esto es Una persona Que tiene Diferentes opciones Pero sabes Que sabes Lo mejor Que tú también Tienes otras opciones Y que cuando Esta persona Venga a buscarte Al fin y al cabo Quien tiene La sartén Por el mango Eres tú Porque tú Solamente tú Puedes permitir Si esta persona Regresa A tu vida O si por lo contrario Ahí te quedas A mí no me sirve De nada Que me trates Como una reina Que me trates Como una emperatriz Que me digas Lo hermosa Que me ves Lo buena persona Que soy Que me admires Por mi forma De trabajar Por mi forma De luchar Por mi forma De ser amable Con todo el mundo Porque tengo Buenas ideas A mí no me dores La píldora O estás conmigo O no lo estás Lo cierto Es que conmigo No terminas De estar Porque hay algo Aquí Que me estás Ocultando Por lo tanto Que es verdad Que a esta persona Le encantas Es verdad Pero es una persona Que no te está Siendo sincera Y que te está Desubicando Por momentos Por lo tanto Vuelvo y repito La parte más divertida Para mí La parte más Vas a decir Ay Curi Divertida Divertido No es que sea Hombre En cierto modo Es que yo he vivido Esta circunstancia Y a mí pues ¿Qué quieres que te diga? Me sube un poquito La moral Cuando veo Que este tipo De personas Son las que vuelven A buscarme Y me sube la moral No porque yo vaya A maltratar A esta persona Ni mucho menos Yo no caigo en eso Pero es como Ah Tú que me engañaste Tú que me despreciaste Tú que me mentiste Tú Tú Vuelves Es que ahora Es a mí A la que no me interesa Ahora soy yo La que no me fío Porque tú tienes Otras opciones Por ahí Ok Yo también Las tengo Como mínimo Yo puedo decidir Si te quedas O si agarras La puerta Y vuelves Por donde viniste Eso como mínimo Si tú me vas a decir Curi Esta persona me quiso Yo no veo Que te quisiera Como tal Tenía bastante Interés en ti Es una persona Que todavía A día de hoy Sigue teniendo Interés en ti No veo que sea Amor Como tal Esto no es amor Lo mires Por donde lo mires Curi Esta persona Volverá Si volverá Por justicia divina Me da la sensación De que la vida Le va a dar Algún tipo de escarmiento Y esta persona Terminará Regresando A tus brazos Curi Hay posibilidad De reconciliación Realmente Depende de ti Depende de ti Porque la opción La tiene Pero No te fíes Porque esta persona Se vuelve a marchar Y esta persona Está haciendo cositas A tus espaldas Que bueno Es un impedimento Para esta relación Yo no creo Que esta sea La persona Que tú mereces Ni mucho menos Tú mereces Algo infinitamente mejor No será mala persona Pero desde luego Se está equivocando Tela Tela Gemini Esta ha sido tu lectura De hoy Espero que te haya gustado Si resonó contigo Te pido por favor Que te suscribas Si no lo has hecho ya Y déjame un like Y déjame un like